La verdad es que en España tengo relativamente poca experiencia con aceleradoras, no me atrevo a decir nada, pero sí que es verdad que para dar equity hay que tener cuidado, entonces yo creo que cualquier aceleradora que no pida equity, pues bueno, tampoco, no sé, sabes, pues, o sea, opiniones y cuantas más opiniones y cuantos más advisors uno encuentre, mejor realmente, ¿no? Ahora bien, dar equity es algo que el equity no lo, tienes un 100% de acciones y una vez das un rejuntaje, pues no es como, puedes ganar más dinero, pero no puedes ganar más acciones. Es un pie, es un pastel limitado. Entonces yo diría que hay que tener cuidado, incluso en Estados Unidos. Ahora hay muchísimas incubadoras y yo diría que hay que tener mucho cuidado en cuál se mete uno, sobre todo si van a pedir equity. Textas para mí fue una experiencia brutal, me sigue aportando valor, nueve años después, y me parece que vale totalmente la pena, totalmente. En aquel momento nos daban cuatro duros, la verdad, sobre todo para vivir en Nueva York, no gastamos todo el dinero que nos dieron para vivir en Nueva York. Pero ahora dan bastante más, ahora dan como 100, 100, 120 mil dólares, con lo cual está todavía mejor, a cambio de un 6%, ¿no? Que no creo que haya cambiado, de un 6% de la empresa. Y aparte es como un stock, que bueno, tiene menos derechos que el preferred stock. Con lo cual, Textas para mí me parece que me vale la pena totalmente. Ahora bien, dentro de Textas hay diferentes ciudades y hay ciudades que yo creo que la aceleradora es mejor que otras. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta también. No sé si es mejor Londres que Berlín, que Nueva York, que Boulder, que Seattle, que Austin, donde también están, San Antonio, no sé si siguen. O sea, están como en 8 o 10 ciudades. No sé cuál es mejor que otra hoy en día, pero es algo que merece la pena evaluar. ¿Quién es el director del programa en cada ciudad? ¿Qué compañías se han graduado de ese programa? Etcétera, ¿no? Antes de meterse. Y desde luego, Wycombinator lo recomiendo totalmente, porque conozco a unas cuantas personas que han pasado por Wycombinator. Bueno, sobre todo conozco a uno, que es amigo mío. Y Wycombinator claramente sigue siendo el líder de la incubadora número un a nivel global. No es fácil entrar, en absoluto, pero el que pueda entrar es totalmente recomendable. Incluso aunque factures ya 3 o 4 millones, yo aplicaría. Vamos, yo de hecho, igual en el futuro me planteo aplicar, de hecho. Oye, ¿y qué te aporta Wycombinator? ¿Cuál es el diferencial? Yo creo que tanto Textar como Wycombinator lo que aportan ambas es una network muy potente y pedigree también. Y la realidad es que YC aporta más network y más pedigree. Es así. A pesar de que me encanta Textar, si conozco a los fundadores y tanto de Bitcoin como Bradfield fueron de hecho mentores míos, la realidad es que Wycombinator, las compañías que están en network son empresones. Dropbox, Airbnb y muchísimas más. O sea, debe haber como 100 compañías que valen decenas o centenares de millones. En Textar también ha habido grandes éxitos. SendGrid, que conozco a Isaac Saldaña, el fundador, y que la compró por más de 1.000 millones. Salió a bolsa y la compró, no sé si por 2 o 3.000 millones Twilio. También Pillpack, que la compró Amazon, pues no sé si por 1.000 o 2.000 millones también, algo así. Con lo cual también Textar se ha tenido grandes éxitos, pero es una escala un poco inferior a la de YC. Es que son estrategias muy diferentes. Textar se está expandida globalmente, en cierta medida, y YC sigue siendo San Francisco y punto. Entonces, es muy diferente. YC tienes que ir para ya tres meses a San Francisco. Textar lo más posible es que, pues igual tienes uno en tu ciudad, o si no, relativamente cerca. También YC es un poco más elitista, aunque ambas es difícil entrar, muy difícil entrar en las dos. Pero YC yo creo que es un poco más, a mí me da la apariencia un poco más de elitismo, aunque yo creo que para la gente que quiere entrar, al fin y al cabo, es como todo, es tracción. Si tienes tracción, vas a entrar.